en este vídeo te voy a presentar pruebas que demuestran que bitcoin se está alistando para su viaje hasta la luna también te voy a hablar sobre otro gigante que está entrando ahorita al mundo cripto con que muy poca gente habían contado y sobre una ciudad que quiere ser la capital de cripto en el mundo y ya está peleando con otras ciudades si todo eso te interesa quédate hasta el final bienvenido a buenos días que tú me amó ron y robinson alemania y todos los días yo publico vídeos sobre el equipo monedas puntual y confiable como el reloj suizo tenemos un sorteo todas las semanas déjame aquí un comentario y también un concurso con donde tú puedes compartir mi contenido y te puedes ganar si tú eres el que más comparte contenido 250 dólares en bitcoin hoy tenemos un ganador voy a hacer con el ganador de la semana pasada una entrevista hoy en vivo y también vamos a dar a conocer quién es el ganador de esta semana entonces si tú quieres saber más de que tú me das más información todos los días aquí abajo tengo un grupo en telegram este grupo es totalmente gratis no cuesta absolutamente nada hay más de 25 mil personas en este grupo entonces suscríbete es totalmente gratis vamos a entrar en el contenido hoy el hitman creo que hoy estamos de acuerdo todo está totalmente verde hay unas pequeñas excepciones pero en la vaga porque hoy que ha sido un montón de evenosition para poder ver si estás diciendo que no lo hablo y no te voy a descubrir un poco de todas las posiciones que debemos detestando que me decía que está diciendo que no entendía si vas a entrar a una vez que es una comunidad y solo con년 de que te voy a decirte más que te voy a decirte que me dices el que te voy a decirte Está en verde ADA, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Trond, EOS, Stellar, Monero, Iota, Binance Coin, Binance Coin a 2.72, NEM, Wow, Kusama, Solana, Solana está hoy un poco bajando de precio, pero en general vemos que está la opinión en este momento, bullish, todos están verdes, todos están felices, ahora miramos qué dice Bitcoin aquí, mira, aquí estás viendo que estamos formando en el chart de una hora, te lo muestro aquí, algo como una cuña descendente, un falling wedge, estos falling wedge tienen un 68% de probabilidad de romper para arriba, efectivamente pasó eso y esta resistencia se volvió soporte, se confirmó el soporte y hay precios más altos, ahora tú ves aquí el volumen, el perfil más grande, el volumen más grande, aquí hay en 56.000, más o menos 56.000 y bueno, ese es el punto creo que la gente quiere ahorita volver a comprar y aquí arriba en 58.000 más o menos también hay gran volumen y eso creo es donde la gente están vendiendo, hay una resistencia aquí. Ahora, yo tengo algo que te puedo mostrar y es algo, no una estimación, si no son pruebas contundentes que se están alistando Bitcoin y obviamente todos los Bitcoin Bulls, la gente que quieren que suba Bitcoin o que esperan que suba Bitcoin para el viaje a la luna, quédate hasta el final. Ahora, en fin, ¿qué va a pasar aquí? Pues obviamente el próximo, el próximo nivel que podemos alcanzar aquí siempre es el inicio de este Falling Wedge, de esta cuña, es más o menos en 60.000 ahí vamos a tener una pequeña resistencia a 60.000, pero vamos a subir seguro mucho más y ahorita te voy a explicar por qué piensas eso. Mira, aquí estás viendo también Ethereum más o menos siempre duplica los movimientos de Bitcoin, está aquí en una cuña descendente, rompió aquí, confirmó y ahorita está subiendo y una subida muy muy bonita y mira, si tú estás viendo aquí esta línea y estos niveles y esta línea también donde estamos actualmente no he trazado yo ahorita en este momento, esto es desde la última vez, creo que hace ya casi dos semanas que he analizado Ethereum aquí, pero para que tú veas qué tan exacto está respetando luego Ethereum, cualquier otra criptomoneda, estos niveles. ¿Por qué es eso así? Pues muy sencillo, porque hay muchos robots, muchos robots, muchos algoritmos que están haciendo trading y obviamente cuando hay un nivel, ellos se lo están acordando, se están guardando y ves que aquí hay en la bajada a la pelea, bajamos, aquí llegamos a este nivel que también tenía, era un soporte antes y ahorita otra vez queremos subir y leer a batalla otra vez a este nivel y este nivel aquí también, que aquí formó una resistencia, ahora también es una resistencia aquí, yo creo que va a descansar, va a consolidar un poco Ethereum y va a subir más. Ahora, la dominancia, la dominancia, eso es algo que tienes que ver, te había dicho que si podemos hacer salir de aquí, subir por acá y ya subir otra vez, es bueno para Bitcoin, no tan bueno para los altcoins, de todas formas los altcoins hoy han subido bastante, pero vemos que había otro rechazo, otro rechazo y otra vez vamos para abajo, yo creo, oh mira, enormemente ahorita, viste eso aquí en vivo, yo creo que lo va a pasar aquí, vamos a romper, vamos a confirmar, vamos aquí y vamos a entrar en la temporada de los altcoins y yo aquí ya tengo preparado, tú viste en los últimos días, he visto muchos videos donde yo he analizado altcoins y lo voy a seguir haciendo, inclusive vamos también a tener un grupo de señales donde tú puedes cada día, cada día recibir señales para saber que altcoin en este momento tiene grandes posibilidades, probabilidades de subir el precio. Ahora, todo eso lo voy a dejar, la información en el Telegram, en el chat de Telegram, entonces entra en el chat de Telegram, es gratis y si no estás suscrito al canal, ahorita es buen momento, creo que ya te has dado cuenta que aquí recibes pura, pura información valiosa, puro valor, entonces suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mira, aquí estamos viendo un on-chain data, un dato que está en el blockchain, eso no es algo que estimamos o que pensamos, que nos imaginamos que eso es una prueba contundente. ¿Qué es eso? Esas son las reservas de Bitcoin en todos los exchanges, se pueden medir a través de blockchain. Ahora, aquí tú ves el precio de Bitcoin, sube y sube y sube y sube, aquí poquito, aquí más, y entre más suben, más sacan la gente los Bitcoins, más baja el nivel de los Bitcoins en los exchanges. Tendría que ser al revés, tendrías que pensar, bueno, el precio sube, la gente mete sus Bitcoins, los venden. No, entre más suben, más confianza siente la gente y sacan sus Bitcoins de los exchanges. Ahora, mira, el inflow, el depósito, los depósitos que hacen la gente han disminuido considerablemente. Aquí estás viendo, entre más sube, bueno, aquí más o menos siempre has empezado. Aquí eran esas manipulaciones que hizo el F2 pool, yo he hablado aquí sobre eso, los chinos que hicieron un dam. Y desde entonces estás viendo el nivel baja y baja y baja y baja y baja y baja. Ya nadie está depositando Bitcoins en los exchanges. ¿Cuáles son las razones? Hay dos razones. Una razón, las instituciones están comprando y las instituciones no compran normalmente en los exchanges. Sí, en Gemini's también ellos tienen como, se llama over-the-counter, OTC, donde básicamente tú compras pero depositas el dinero, no haces un trading como un exchange. Si no lo venden, ya te lo venden, también lo tiene Coinbase. Sin embargo, muchos negocios se hacen fuera, fuera de los exchanges. Esa es una razón. Segunda razón, ya nadie quiere vender Bitcoin. Ya nadie quiere vender Bitcoin a 50, 60. La gente está esperando 200, 300 y esto mismo deberías tú hacer. Y ahorita otra cosa muy, muy, muy interesante. Aquí ves tú el monto de stablecoins, de monedas estables que están los exchanges. Tú ves aquí Bitcoin, sube, sube, sube y ahorita está subiendo muchísimo también la cantidad de stablecoins. Y yo te quiero enseñar algo que ha pasado en los últimos días. En los últimos días enormemente ha subido la cantidad de stablecoins que están en las bolsas, en los exchanges. Y ahora pregúntate por qué la cantidad. Ves aquí esta curva que ves que está, que está la curva o la línea naranja. Es la que informa sobre la cantidad de stablecoins, de monedas estables, USDT, USDC, BUSD, lo que sea, en los exchanges. Y está aumentando en, aquí viste, desde 2, 3 días enormemente. Pregúntate a ti, ¿cuál sería la razón por la cual la gente aumentan la cantidad de stablecoins en la bolsa? ¿Por qué? Porque van a comprar Bitcoin o van a comprar altcoins, pero van a comprar criptomonedas. En fin, todo eso apunta en que tanto los traders, tanto los inversionistas, las instituciones, todo el mundo se está preparando para entrar al fuego fuerte. Y más, Visa. Visa hoy. Tú sabes que Visa mucho tiempo ha dado lucha, batalla a las criptomonedas. Ha cancelado tarjetas Visa cuando se dieron cuenta que las empresas están trabajando con cripto. Y nunca quería nada tener que ver con criptomonedas, porque obviamente las criptomonedas son la más grande competencia de Visa, porque es básicamente como tener una tarjeta de crédito, pero sin pagar nada, una cantidad muy pequeña. Entonces, ahorita están entrando y dicen que ellos permiten que sus proveedores hacen, realizan pagos con monedas estables, USDT, o también otras que están nombrando aquí. Pero imagínate, Visa, sabes que yo creo que Visa es la empresa que más clientes tiene en el mundo entero. Y Visa, creo también, es la única empresa que tiene un volumen de negocio anual que está en trillones. No están billones, están trillones. En fin, grandes noticias. Pero hay otras noticias también muy interesantes. Imagínate, el alcalde de Miami quiere que Miami sea la capital de la criptominería y con energías renovables que son daninos al medio ambiente. Se pueden minar bitcoins en Miami. Y ahorita, inmediatamente, viene Nueva York y dice, no, 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 Nueva York quiere ser la capital de las criptomonedas. Imagínate, imagínate, y así va a seguir. Las ciudades entran, los políticos entran, las instituciones entran, los billonarios entran, todo el mundo entra con su capital y van a inflar el bitcoin hasta, no, quién sabe dónde vamos a llegar, 200, 300, 400, 500 mil es posible. Pero tú ves que el aumento de interés en bitcoin, ya inclusive entre ciudades, políticos. Y aquí también un tema muy importante que aquí lo han publicado en Cointelegraph. Los números o las personas que están guardando bitcoin por más de dos años aumentan constantemente. Quiere decir que hay mucha, mucha, mucha gente que están comprando bitcoin y no lo mueven. ¿Sí? Lo puedes ver en el blockchain, tú puedes ver cuántas billeteras hay que tienen bitcoins que no se han movido más de dos años, más de tres años, más de cinco años. Todo eso podemos ya hoy ver con el on-chain data, on-chain analysis. Y Glassnode es una empresa que se ha especializado precisamente en eso. Entonces, quiere decir que también la gente que están acumulando bitcoin, que están guardando bitcoin, aumentan más y más y más. Quiere decir, más gente han entendido que tienes que comprar bitcoin, pero no para revenderlo cuando subo poco o baja el 5% por miedo, sino que tienes que comprar bitcoin y simplemente guardarlo un año, dos años, tres años, cinco años, no sé qué idea. Y qué maravilloso que ahorita con este on-chain data podemos ver en cada momento cuántos bitcoins hay, cuánto tiempo, en qué billetera, etc. Ok, eso fue todo. Si te guste todo este video, déjame un comentario, déjame un like, comparte este video con amigos, con familiares y también en redes sociales. Entonces, participa en el sorteo y también participa en el concurso, comparte mi contenido para que tú puedas ganarte 250 dólares en bitcoin. Hoy más tarde voy a hacer en vivo, donde yo voy a elegir el ganador en vivo. Y esta semana de nuestro patrocinador Bybit tenemos una sudadera, una sudadera. Entonces, déjame un comentario y si no estás registrado en Bybit, Bybit es la mejor exchange para negociar derivados futuros de criptomonedas. Es la máquina más potente que nunca se traba, nunca cierran operaciones como lo hace Binance, como lo hace Coinbase. Entonces, si no estás registrado y tú quieres ganar dinero con criptomonedas y tú quieres entrar en el grupo de señales, en el grupo de scalping, en el grupo de swing trading, todo lo que tenemos aquí necesitas Bybit. Entonces, regístrate ahorita y nos vemos en el próximo video. Chao.